Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa ¡Ay, hombre! ¡Mondura Nueva! ¡A todos a López! ¡Ay, hombre! Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero con tu sonrisa ¡Loco de amor, loco! Cuando siento que me miras ¡Loco de amor, loco! Me muero con tu sonrisa Me muero con tu sonrisa ¡Loco de amor, loco! Cuando siento que me miras ¡Loco de amor, loco! Me muero con tu sonrisa ¡Loco de amor, loco! Me muero con tu sonrisa ¡Loco de amor, loco! 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 ¡Gracias!